La luna se está peinando En los espejos el río Y el toro la está mirando Como celoso escondido Cuando llega el alegre mañana Y la luna se pierde en el río El torito se mete en el agua Embestiendo celoso y perdido A ver todos Y ese toro enamorado de la luna Y abandona por las noches la maná Y pintado de amaporas y aceitunas Y le puso campanero al mar llorar Los romeros de los montes le besan la frente Y las estrellas y los cielos lo bañan de plata Y el torito que es rapido y de caza valiente Abanico de colores Padecen sus patas Abanico de colores Padecen sus patas Venga Siga compañero, siga ¡Eh, hey! ¡Eh, hey! Padecen sus patas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La luna se está peinando en los espejos del río Y el toro la está mirando como celoso escondido Cuando llega la negra mañana y la luna se pierde en el río El torito se mete en el agua embestiendo celoso y perdido Y ese toro enamorado de la luna Y abandona por las noches la maná Y pintado de amapolas y aceitunas Y le puso campanero al maquioral Los romeros de los montes le besan la frente Y las estrellas de los cielos lo bañan de plata Y el torito que es labio y de caza valiente Abanico de colores Parecen sus patas ¡Venga!